Ahí estamos, muy bien. Y vamos con la última categoría de damas. Esta maratón es para concientizar. Encontramos en esta, digamos, unión deportiva de la familia que viene, algunos caminan y otros corren, la integración y la inclusión que es por lo que nosotros luchamos. También nosotros estamos para la gente que se acerca a dar información y que la gente esté informada acerca de qué es el autismo y cómo puede ayudar a las personas con autismo que puedan incluirse e integrarse a la sociedad. El tema es concientizar, sobre todo. Bueno, muchísima convocatoria. Cada año es aún más la gente que viene a acompañar esta iniciativa y, como decíamos, esta visibilización e información sobre lo que es autismo. Eso es lo que más nos llena de orgullo a nosotros, cada vez más la gente que nos acompaña, porque cada corredor viene acompañado de su familia, de su amigo, de su vecino. Y cada vez es más, en nuestra ciudad se ve la concientización de la gente y eso ayuda mucho a poder mejorar la calidad de vida de los chicos con este diagnóstico. Una chica capacitada. No me dieron el premio todavía. Quiero que me dieran el premio. Yo me pongo nerviosa. ¿Estás contenta con todo esto? ¿Te gusta que venga toda la gente a acompañarnos? Sí. ¿Y viene con el perro de nuevo? Vamos ya y vamos. Vamos, vamos. ¿A dónde vamos? ¿A buscar tu premio? De Constancio. Segundo. Ahí viene el placo, muy bien. Y acá viene muy bien. Primer lugar, Aragón. Segundo lugar, de Constancio. Trimer lugar. Canción. a Encuentro. de Cielo. Gracias.